Tengo en las manos estas bolitas de cereales que normalmente las encontramos en esas bolsas de mix con pipas, con nueces, bueno esas mezclas de frutos secos, lo ubica, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos esos nachos de los que hablábamos, que nos comemos habitualmente en los restaurantes mexicanos y en este caso nosotros hemos analizado estos dos que tenemos aquí. Por un lado están los crispies, los nuestros, esos que desayunábamos cuando éramos niños, no tan niños porque yo todavía sigo desayunando estos crispies y luego por aquí tenemos estos cereales que son... ...conocidos en América, de hecho los hemos comprado en una tienda americana que hay aquí en Zaragoza, son los que desayunan los niños americanos. De todos estos, ¿cuál diríamos que son transgénicos y cuáles no? Yo estoy con Álvaro, que es uno de estos chicos que han venido aquí a este taller para aprender un poquito sobre estos alimentos. ¿Cuál dirías, por cuál apuestas que es el transgénico? Yo apostaría por el americano, naturalmente. Pues el americano porque ya les hemos dado una pista anteriormente y hemos dicho que en España casi casi prácticamente no tenemos, no lo hacen como esos alimentos transgénicos. Salvo que ahora descubramos alguno. Venga, pues Aroa, vamos a descubrirlo, vemos al resto del grupo del taller que están ahí asistiendo a una clase en este momento teórica y tú ya tienes aquí tu aparatito con muchas luces, yo veo ahí unas luces azules, ¿qué es lo que nos van a demostrar? Bueno, esto da una luz, digamos, ultravioleta y hace que se vea la fluorescencia. Aquí vemos, son seis tubos en total y los primeros tubos nos dicen si la muestra está bien hecha, si es una planta. De hecho, menos la primera es agua, las otras dos, las otras tres, perdón, dos, sí que dan fluorescencia porque son una planta, vienen todas del maíz. Y en los tres últimos tubos nos dicen si son transgénicos. El primero de ellos es agua, con lo cual no es transgénico. El segundo, si no me equivoco, espérate que lo mire, que no me deja aquí. El segundo es el español y el tercero es el americano. El segundo no da fluorescencia, por lo tanto no es transgénico y el tercero sí que la da, por lo tanto sí que es transgénico. Así que él tenía razón. Álvaro, lo has dicho, el americano. ¿Y cuál es el premio? ¿Y cuál es el premio? Bueno, el premio es venir y aprender porque además, claro, yo os decía, bueno, ¿cuáles sean las motivaciones de las personas que vienen a estos talleres? Porque Álvaro, por ejemplo, es profesor de universidad, de informática, nada tiene que ver con esto, pero ¿tenías ahí un hormigue, un cosquillo que decía tengo que ir a ese curso? Pensando en emprendimiento, en ver si algo de lo que se puede aprender aquí puede acabar siendo un producto que se pueda vender o sacar como código abierto de cara a restaurante. Quitarte la duda de qué es realmente lo que te están poniendo. Porque Álvaro, lo que decía fuera de pantalla y fuera de cámara era, yo cuando voy a un restaurante quiero saber si estoy comiendo por ternera o vete tú a saber lo que me están dando. Y cuando voy, por ejemplo, a un restaurante, pues que no me den gato por liebre, ¿eh? Quiero coger unas nociones para saber precisamente lo que como. Álvaro, ¿has aprendido algo? A ver si podemos desarrollar algo así. Venga. He aprendido que alguna dificultad extra hay. A la hora de hacer algo de bolsillo, pues los reactivos tienen que estar en frío, en 20 grados, bajo cero. Bueno, pues todo requiere esfuerzo. Álvaro, hemos aprendido cosas. Chicos, nosotros nos quedamos aquí, que nos faltan por analizar estos otros dos botecitos. José Manuel, ¿cuánto te enseñamos, eh? ¿Cuánto? Ya me contarás mañana los resultados y apúntame, apúntame a ese curso que yo quiero ir a aprender. Y nosotros ahora vamos a seguir viendo más fotografías suyas. Comenzamos este segundo vlog.